Por presuntas extorsiones, un joven de tan solo 17 años fue degollado la noche del jueves en el sector del Parque Lineal. La víctima de profesión peluquero deja dos menores de edad. Con tan solo 17 años de edad, contaba la víctima de un homicidio perpetrado, al parecer por otros dos jóvenes, a causa de una posible extorsión. Andrés Mauricio Ortiz era peluquero de profesión y vivía en el sector del barrio La Colombina. El hecho ocurrido en la calle 32A con Carrera 21 se produjo a eso a las 6 de la tarde de este jueves, cuando los dos jóvenes interceptaron a Andrés Mauricio Ortiz para asesinarlo luego de cortarle el cuello. La joven víctima deja dos niños. Por su parte, las autoridades de la policía siguen tras la pista de los presuntos homicidas, quienes son reconocidos delincuentes de la zona de Patio Bonito y el Parque del Amor.